¿Qué ando? Bienvenidos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, ¿verdad? Porque nos permite estar en su casa en esta tarde y vamos a aprovechar, ¿verdad?, todo el tiempo que se nos permita para empezar con este tiempo de escuela dominical y después se va bien en nuestro servicio de esta tarde. Antes de comenzar, sí me gustaría que pudiéramos hacer una oración juntos, los que estamos aquí en persona, ¿verdad? Y también si se unen aquellos que van a estar niéndose, ¿verdad?, por los medios de media social y vamos a hacer esta oración para que Dios bendiga este tiempo, haga nuestro entendimiento, ¿verdad?, nuestro corazón de su palabra, podamos entender, ¿verdad?, lo que esta clase de hoy tiene para cada uno de nosotros y que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Y hacemos esta oración todos juntos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor de Dios, venimos ante tu presente en esta tarde. Primeramente, Señor de Dios, para darte gracias por tu amor, tu misericordia, por la vida, Señor de Dios, que tú nos das. Damos gracias por los recursos que nos das, Señor de Dios, tu palabra a la celestial para que podamos usarla para ir creciendo, Señor de Dios, en ti. Te pedimos que tú bendigas a cada persona presente y bendice a aquellos que van a estar estudiando en sus casas y que tu palabra, Señor de Dios, sea dicha y sea entendida por nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así, ¿verdad?, pueden tomar su asiento si tiene el libro, ¿verdad?, estamos allí en la lección número 5, que se titula La marca del verdadero discípulo. Y si usted no tiene el libro, ¿verdad?, no se preocupen, puede abrir su biblia. También vamos a estar viendo la lectura ahí en Gálatas, el capítulo 5, y también vamos a estar viendo el libro de General Juan en los capítulos 3 y 4. Y esta clase, ¿verdad?, nos empieza hablando, ¿verdad?, acerca de estas tres acciones, de que son comunes, ¿verdad?, en todos aquellos que siguen a Cristo, dice, de reconocer, adoptar y practicar esas características. Es nuestro objetivo, son, ¿verdad?, características de un discípulo. Y el enfoque, ¿verdad?, en estas características, más que nada, es el amor. Y se busca, ¿verdad?, esas tres acciones también. En el primero, de ser dirigidos por el Espíritu, ¿verdad?, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El segundo, en dejar el pecado atrás. Y el tercero, amarnos los unos a los otros, ¿verdad?, y así, a primera vista, decimos, pues, se oye como bien básico, como que ya lo hemos escuchado, como que tal vez ya también deberíamos estarlo practicando, pero creo que, ¿verdad?, vamos a poder ver un poquito más a profundo las áreas donde todavía necesitamos ir creciendo en estos puntos. Y la primera parte, ¿verdad?, nos dice ahí, dirigido por el Espíritu, y lo va a encontrar usted ahí en el libro de Cálatas, del capítulo 5, del 16 al 26. Y ahí en su libro, ¿verdad?, dice la escritura de esta manera. Dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, delimidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si usted está en su Biblia, ¿verdad?, veo que nos explicamos en 19, 20 y 21, pero en el libro así nos da la escritura. Entonces, ¿verdad?, estos, los puntos que podemos ver en esta sección, podemos ver de que no es por nuestras propias fuerzas que nosotros vamos a poder vencer, ¿verdad?, con nuestras propias fuerzas vamos a fallar, pero si estamos con el Espíritu Santo, ¿verdad?, vamos a tener victoria. Esta parte, ¿verdad?, donde también nos habla acerca de un proceso, ¿verdad?, de esta, de una formación espiritual, de un camino, ¿verdad?, trayectoria que vamos a estar, estamos caminando. Y este camino, ¿verdad?, se requiere que nosotros vayamos alcanzando o llegando a la madurez. ¿Y qué es la madurez? Es a Cristo, ¿verdad? Él es la medida que tenemos que nosotros alcanzar. Entonces, podemos ver el crecimiento de un cristiano o qué tan maduro es un cristiano en cuestión de qué tan, qué tanto, ¿verdad?, estamos caminando o haciendo como Cristo actuó y caminó y hizo cuando Él estaba en la tierra. ¿Verdad?, nos está advirtiendo, ¿verdad?, que no debemos andar, ¿verdad?, caminando en la carne o en los placeres de la carne. Y también nos da esta alerta, ¿verdad?, que muchas de estas luchas que nosotros tenemos no son luchas en contra del hermano o con este grupo o con aquella familia o con el vecino, pero son luchas internas, ¿verdad?, que son los deseos del individuo que lejan hacia un lado o al otro. Entonces, no es, ¿verdad?, culpa de nadie más y se oye feo decir, pues es culpa de nosotros mismos, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos que nuestra carne domine, pues es culpa de nosotros mismos, ¿verdad? Y si no pedimos el ser guiados por el Espíritu, entonces también, ¿verdad?, está de nosotros pedir esa alianza del Espíritu, de buscar ser guiados en todos los áreas por el Espíritu. Y encontré esta, no sé si usted ha escuchado esta historia, no está en su libro, pero es toda una historia que hizo este pastor, Billy Graham, para hablar acerca de esta lucha interna que hay. Y él contó en una ocasión, ¿verdad?, una historia acerca de que adentro de uno hay dos lobos. Un lobo que es de enojo y ira y plicos y contención y está dentro, pero también hay otro lobo y ese es de paz y tranquilidad y bienestar y, ¿verdad?, es templado, es amor y le preguntan, ¿verdad?, a la persona que está diciendo de estos lobos, y dice, pues, ¿cuál lobo es el que gana? Y porque están en ese plito interno adentro de uno y le contesta, bueno, al lobo, ¿a quién alimentas? Entonces, está esta lucha interna, ¿verdad?, de las cosas del mal y las cosas del bien. ¿Y qué vamos a alimentar? Pues, eso es lo que va a vencer, lo que va a ganar, ¿verdad? Y si usted la busca, ahí ya puede ir en internet, está un ejemplo, ¿verdad?, de cómo pensar en esta lucha interna en la cual está el hombre, ¿verdad?, el humano. Y entonces, vamos a ir continuando. Estas son unas figuras nada más para poner en nuestra mente, ¿verdad?, que en la carne, ¿verdad?, y a nuestra humanidad, esa es esa, la flecha roja, ¿verdad?, esa siempre nos va a tratar de mantener aquí en la tierra, no va a buscar las cosas del cielo, va a buscar solo lo terrenal, se va a preocupar por lo de aquí abajo, ¿verdad?, pero lo que es el espíritu, esa flecha roja, esa siempre nos va a estar alineando, ¿verdad?, que nosotros estemos buscando las cosas de arriba, las cosas celestiales, ¿verdad? Y tengo estas dos otras figuras ahí, porque ve que cuando hablamos acerca de antes de Cristo, cuando estaba el pueblo en la ley, la ley estaba como todos los hombres estaban abajo de la ley, que es como esta parábola, y estar bajo de la ley igualaba a la muerte espiritual, porque los que estaban bajo la ley, no era, ¿se acuerdan que tenían que hacer todos esos sacrificios? A diarios, anuales, ¿verdad?, por épocas, hacían esos sacrificios para mitigar el pecado, para poder estar en paz, podríamos decir, con Dios, pero espiritualmente ellos no tenían vida, vino Jesús, ¿verdad?, a morir en la cruz por cada uno de nosotros, y ese abrió, ese sacrificio abrió el camino, ¿verdad?, a la vida, la vida eterna, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, y la entrada del reino de Dios, y la otra figura todavía tiene el paraguas, ¿verdad?, y la clase nos habla, ¿verdad?, que Jesús vino, no solo para, que viene a cumplir la ley, ¿verdad?, no, no, entonces, la ley todavía existe, y después vamos a ver, ¿verdad?, lo que dice ahí, ¿verdad?, que el que, el que, el que obra, ¿verdad?, como Jesús, que sigue a Jesús verdaderamente, cumple la ley, en ese amor y ese servicio al Señor también se cumple la ley, y lo vamos a ver más adelante, pero mantenga esa imagen en su mente, porque a veces pensamos equivocadamente, ¿verdad?, de que porque ahora estamos bajo la gracia, como que la ley la tenemos que hacer a un lado y ya no nos, no es para nosotros, o como que no tenemos que hacer nada de eso, ¿verdad?, la podemos ignorar, pero no es así, y entonces, por eso está esa figura ahí, ¿verdad?, entonces, y ahí lo puede ver usted en la segunda parte, ¿verdad?, que nos dice, dice, en lo que son dirigidos, a los que son dirigidos por el Espíritu, están cumpliendo la letra de la ley a pesar de hacerlo de forma imperfecta, ¿verdad?, y es porque estamos en ese proceso, todavía nos falta, ¿verdad?, alcanzar la realidad de Cristo, pero le quería poner esta figura, ¿verdad?, para ver, a veces, bueno, no sé a usted, pero a mí a veces las imágenes me ayudan a entender algo un poquito con lo que es difícil de tratar de exponer palabras. Y también ahí en la clase, ¿verdad?, nos va hablando un poquito más acerca de cómo el maltrato hacia los demás, también nos habla acerca del fruto del Espíritu, y está aquí, ¿verdad?, que el dejarnos, ¿verdad?, ser guiados por el Espíritu nos guía a cumplir la ley, porque el verso 24, ¿verdad?, nos habla que es necesario que diariamente nosotros demos muerte al pecado y a los patrones de pecado, ¿y qué quiere decir eso de patrones de pecado?, pues son los hábitos, ¿verdad?, hay hábitos de pecado, pecaminosos, de que nosotros somos los que tenemos que darle muerte, y también esa es otra parte que tenemos que tener cuidado de no malentender, ¿verdad?, cuando nosotros decimos que a diario venimos a morir al pecado, no es de que a diario tenemos que estarnos arrepintiendo, ¿verdad?, porque, por ejemplo, ¿verdad?, soy alguien que, si soy alguien de que le gusta tomar algo que no es de él, o decir malas palabras, y entonces no es una excusa para decir, oh, acabo que diariamente voy a venir y pedir perdón y todo va a estar bien, no, porque esos son hábitos que tienen que ser quebrados, ¿verdad?, no podemos seguir en la misma acción, el mismo pecado día por día, día por día, y pensar de que acabo que yo me voy a pedir y Jesús me va a perdonar, ese ya es un patrón de pecado, no es de que, ups, se me salió, o, oh, fue un error, ¿verdad?, el apóstol nos habla, ¿verdad?, que como que estamos en esta transformación y hay pecados que salen porque somos humanos, porque no somos perfectos, porque nos hace falta más de la llenura del espíritu, estos, los frutos del espíritu, y creo que hay pecados que ya son patrón, ¿verdad?, son un patrón, ya son por hábito, ¿verdad?, y en esos, nosotros, a esos patrones tenemos que cortar de la cabeza, ¿verdad?, no seguir más en esos, ah, entonces, ahí le damos esa letra, ¿verdad?, que esta muerte diaria no indica, ¿verdad?, que podamos estar viviendo en pecados, nada más indica que estamos en un proceso, ¿verdad?, y eso es algo importante de recordar, y estos, ¿verdad?, frutos del espíritu, de que también nos habla, ¿verdad?, de que debemos de tener, ¿verdad?, está hablando acerca de nuestra relación, ¿verdad?, con nuestro prójimo, ¿verdad?, esas son las cosas que se demuestran con los hermanos, con los vecinos, con los que trabajamos, con nuestra familia, ¿verdad?, todos estos, ¿verdad?, habla de eso, y después vamos a ver cómo también eso nos habla acerca de nuestra relación con Dios. Ah, la segunda parte, ¿verdad?, dice, dejando el pecado atrás, y así usted ve ahí en Primera de Juan 3, del 1 al 10, ah, nos está hablando, bueno, y lo vamos a salir porque no es, está muy largo, y en la del libro ahí usted lo tiene hasta el 9, ah, bueno, al dice de esta manera, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿verdad?, y quiero que nos paremos ahí un momentito, porque el índice en el verso 2 dice, aún no se ha manifestado lo que seremos, los seremos semejantes a Él, ¿verdad?, otra vez estamos en este proceso, todavía no hemos visto, no se ha llegado a esa transformación completa, ¿verdad?, no tenemos nuestro cuerpo transformado, todavía estamos en la carne, y todavía no podemos ver lo que vamos a hacer, ¿verdad?, nada más estamos, creo que en otra parte de la idea, que no más vemos por el espejo, ¿verdad?, no más vemos, todavía no vemos claro, pero dice, ¿verdad?, la obra que nosotros será correcta cuando veamos a Cristo venir por su iglesia, pero como nos han advertido otros predicadores, ¿verdad?, nos dicen, no te esperes hasta que veas a Cristo venir por su iglesia, ahorita tenemos que estar trabajando para estar lo más cerca, ¿verdad?, a esa perfección y lo más a lo que está en nuestro capacidad, porque, y lo digo de esta manera porque no dudo que haya personas de que en esta tierra puedan alcanzar la perfección, pero sabemos, ¿verdad?, que hay personas que son salvas, que están en un proceso que a veces fallecen y todavía están en el principio de su caminar, pero ellos caminaron hasta donde Dios les permitió, ¿verdad?, y el tiempo que se les fue dado para caminar ese camino, y, ¿verdad?, como Dios es bueno y justo y misericordioso, esas personas también van a alcanzar a poder ver esa transformación cuando Cristo venga. Entonces, nosotros estamos aquí, estamos teniendo voluntad de Dios, gracias a Dios para tener la vida, pero también es una responsabilidad de diario a diario, ¿verdad?, ir alcanzando más de lo que alcanzamos el día a día a día. Y, entonces, continuamos, dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como en el escuro. Ahí nos lo está diciendo, ¿verdad?, si amamos a Dios, entonces vamos a estar a diario, a diario buscando la purificación de la santidad, de estar en el medio de ese pecado. El 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, ¿verdad?, no hubo pecado en Jesucristo. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, y después dice, si es de hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y déjame pasar, porque no me quiero ir muy lejos. Ah, aquí en el 3, ¿verdad?, la parte que también no creo que necesita mucho enfasis, pero lo puse porque es algo de tener en mente, ¿verdad? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, ¿verdad?, se purifica así como Él es justo. Y si tenemos esa esperanza de ser transformados, de estar con Él, ¿verdad?, se purifica. Entonces, tuviéramos que preguntarnos, ¿verdad?, cuando no estamos actuando de una manera que nos está provocando el mejorar nuestra vida espiritual, será que nos hace falta, ¿verdad?, esta fe. Y dice el 6, ¿verdad?, todo aquel que permanece en Él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ahí también es algo de nuestra propia responsabilidad, no es de que alguien nos señale o nos diga, nosotros podemos decir para nosotros mismos, ¿verdad?, si todavía estamos viviendo una vida en patrón de pecado, ¿verdad?, o que seguimos en la misma cosa, ¿verdad?, es que todavía no le hemos conocido, ¿verdad?, y no estamos engañando a nadie más que a nosotros mismos. Dice el 7, ¿verdad?, ejitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, ¿verdad? Y eso es como diciendo, ¡pum!, me pueden enseñar cualquier otra cosa, pueden ver cualquier otra cosa, hablar cualquier otra cosa, pero la bottom line, como es el plan, lo que es, es que sí, es, ¿verdad?, eso, que el que hace justicia es justo, como el que hace pecado es pecador, ¿verdad?, el que hace justicia es justo, y pudiéramos decir también lo inverso, ¿verdad?, entonces también el que hace justicia, pues es injusto, ¿verdad?, o el que hace, entonces no hay como, como no se, no le andan buscando, ¿verdad?, ¿será algo diferente? Está claro, ¿verdad?, y después el 8, ¿verdad?, de esta parte que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad?, dice que el que practica el pecado, es del diablo, el Señor lo reprenda, ¿verdad?, pero, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad?, ese fue el propósito de la venida de Jesucristo, ¿verdad?, deshacer esas obras y que nosotros fuéramos libres, ¿verdad?, porque ya no estamos sujetos al pecado, ¿verdad?, Cristo vino a romper a que nosotros pudiéramos ser libres de este pecado. Y dice el 9, a todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿verdad?, también hay muy claro, ¿verdad?, y es el este de practicar, ¿verdad?, y es una repetición, ¿verdad?, ya una práctica, y esa palabra, si no practica el pecado, ¿cómo que es eso de estar practicando el pecado? Pues, me hizo pensar que cuando uno practica algo, lo está haciendo, esa cosa, otra vez y otra vez, ¿verdad?, los músicos que quieren aprender alguna cosita practicando, dándole, dándole, los de la batería, es una repetición, ¿verdad?, de la misma cosa. Entonces, esto, otra vez, ¿verdad?, nos trae a este patrón de pecado, a esta vida de pecado, esa repetición de ese pecado. Entonces, si estamos cayendo en el mismo pecado, en contra de alguien, hablando esto, diciendo esto, intentando lo otro, yendo a ese lugar, ¿verdad?, tenemos que mirar más a profundo, ¿verdad?, esa acción, porque estamos en esta parte, ¿verdad?, de tal vez no estar nacidos de Dios, porque estamos practicando, ¿verdad?, este pecado. Y le digo, no es de que, ay, fue en un momento que no pensé, o que no es, ya se oye como intencional, cuando vamos a practicar algo, ¿verdad?, ya es con intención, ya tratamos el tiempo, ya lo que hicimos, ¿verdad?, el plan, ya tenemos el equipo para lo que vamos a practicar, entonces tenemos que tener cuidado con esto. Dice G10, ¿verdad?, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es como el, ahorita hemos oído mucho de las pruebas rápidas, ¿verdad?, la rápida, esa es la prueba rápida, que si alguien es o no es hijo de Dios, ¿verdad?, y pues también, claro, no lo decía ahí, y vamos, con suficiente tiempo, no se preocupen, para la parte 3, esta parte dice, amándonos los unos a los otros, y sí le digo porque, lo decimos pues, quien no sabe qué es amar o cómo amar, ¿verdad?, pero ahorita en, en primera de Juan, del 4 al 7, del 4, disculpe, en primera de Juan 4, del 7 al 21, vamos a ver estos versos ahí, el 7 dice, amados, amé a unos unos a otros, porque el amor es de Dios, ¿verdad?, entonces no es el amor mío, ni suyo, ni de la vecina, ni del hermano, ¿verdad?, es el amor de Dios, ¿y por qué el amor de Dios?, porque nosotros, ¿sabe que nosotros no sabemos amar?, no sabemos amar, porque amamos a como nosotros pensamos que el amor debe de ser, porque para lo que, para una persona es amor, para la otra persona no es amor, porque tenemos nuestras propias medidas de amor, pero el amor de Dios, una sola medida, la medida perfecta, entonces, ¿verdad?, todo es hacer porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios, y como el amor es de Dios, es él, es a él que deberíamos pedirlo si necesitamos amor, entonces, si nosotros necesitamos saber cómo amar, tenemos que aprender de Dios, a Jesús mismo pedirle al Señor, ayúdame a poder amar a mi hermana, a poder amar a mi hermano, no se fijen cómo el pastor está amando, o cómo el líder está amando, o cómo la hermana está amando, porque puede ser que no tenemos un amor que todavía estén aprendiendo a amar, ¿verdad?, fíjense en Jesús, pídale a Jesús a Dios, ¿verdad?, donde él es amor, de él proviene el amor, a él tenemos que preguntarle, ¿cómo quieres que ame?, ¿cómo quieres que ame?, y dice el 8, ¿verdad?, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad?, entonces, esa es una cualidad, es una esencia de Dios, que es amor, ¿verdad?, no es que aprendió a hacerlo, es lo que él es, en esto se mostró el amor de Dios, dice que envió a su hijo a más, y usted ya se conoce ese verso, no lo puse todo ahí, ¿verdad?, pero en este, en esta parte, ¿verdad?, es, nomás de que nos enfoquemos en esta parte, ¿verdad?, que esta fue su muestra de amor, ¿verdad?, el poder enviar a su hijo amado, y que ve que, nos hemos hecho esta pregunta anteriormente, ¿verdad?, ¿qué es la verdad de dar a un, a su hijo, ¿verdad?, a alguien que ama a Dios, a dar a Jesús, ¿verdad?, por nosotros, quien, pues, no lo merecíamos, ¿verdad?, dar algo a alguien amado, ¿verdad?, por alguien más, y alguien que no le estaba ni, no estaba correspondiendo de amor, ¿verdad?, Dios nos mostró amor, y nosotros no le correspondíamos el amor a Dios, antes de venir a Cristo, y me atrevo a decir que, aún ahora, conociéndole, no le correspondemos el amor que Él se merece, entonces le correspondamos, entonces, pero ese fue su muestra de amor, entonces podemos ver ahí, ¿verdad?, con qué amor de, de, de darlo todo, ese amor de que no retiene nada, ese amor que, y no, que es completo y lleno, ¿verdad?, perfecto, y Él lo envió, ¿verdad?, por nuestros pecados, ¿verdad?, por nuestros, por nuestros pecados, y dice el 10, ¿verdad?, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, primero, ¿verdad?, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad?, eso es de, que no, nosotros, bueno, tal vez por la mente habíamos pensado, ¿verdad?, en el amor de Dios, pero Él ya tuvo esa misericordia para con nosotros, y termina, ¿verdad?, esos versos con amados, y si Dios no nos ha amado así, entonces debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿verdad?, y en esta parte, creo que, que si nosotros vemos, ¿verdad?, ese sacrificio, y esa entrega, y esa es la medida de amor que nosotros deberíamos de tener en nosotros, para el otro, pues ya no sé, ¿qué más me pudiera decir de eso, ¿verdad?, si nada más tomamos el tiempo para reflexionar en Jesús, eso nos habla, nos habla mucho, ¿verdad?, de cómo deberíamos de amar, y, déjeme, ok, y también, ¿verdad?, en esta última parte de su clase va a estar viendo, ¿verdad?, que el apóstol, ¿verdad?, no está, reafirmando, ¿verdad?, la enseñanza de Jesús acerca de los, del grande, de los grandes manos, primero, ¿verdad?, amaraza a tu Dios, ¿verdad?, y el segundo, ¿se acuerdan cuál era?, a tu prójimo, ¿verdad?, como a ti mismo, ¿verdad?, y ese lo podemos ver en Mateo, ¿verdad?, verso 22, 39, ¿verdad?, amaraza a tu prójimo como a ti mismo, y podemos ver de parte de Jesús, por lo menos, él nos amó a nosotros, ¿verdad?, más que a él mismo, ¿verdad?, y nada más a nosotros nos hace falta también corresponder ese amor a nuestros hermanos, si es que queremos ser, queremos ser, ¿verdad?, discípulos, y queremos, como empezamos esta clase, ¿verdad?, que la marca de ser un verdadero discípulo, esté en nosotros, y, en el verso 16, ¿verdad?, tenía esta pregunta, que dice, ¿verdad?, si en verdad hemos conocido y creído, ¿verdad?, porque ahí dice, ¿verdad?, y si nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros, y esa es una pregunta, ¿verdad?, si no estamos amando y haciendo, nos podríamos preguntar, ¿verdad?, entonces hemos conocido y creído, eso es nada más para nosotros que hemos contestado, bueno, no levanta su cuarto, como dicen, y también en 17, dice, ¿verdad?, pues como él es, así nosotros, en este mundo, ¿verdad?, y aquí es donde nosotros podemos mostrar, ¿verdad?, si somos, o no somos de Dios, ¿verdad?, porque si no estamos siendo como él fue, ¿verdad?, entonces, y aquí, en la tierra, aquí es donde se va a mostrar, ya cuando estemos en el cielo, pues todo el que llegue allá, ya está, ya estuvo hecho, ¿verdad?, pero aquí es donde debemos demostrar si somos de él o no, ¿verdad?, y este punto, verdad, final, que dice, si nuestra relación con nuestro hermano es una reflexión de nuestra relación con Dios, ¿verdad?, estar bien el uno con el otro, enseñando, demostrando amor el uno con el otro, ¿verdad?, eso nos habla mucho acerca de nuestra relación con Dios, ¿verdad?, si no podemos estar en paz con los que vemos, y podemos tocar, y podemos ver, entonces, con Dios, ¿verdad?, ¿verdad?, y entonces, es una cosa, si amo a mi hermano, amo a Dios, ¿verdad?, y no podemos decir que amamos a Dios, si no amamos a nuestro hermano, y podemos decir, amo a Dios, pero ¿será posible que no demostremos el amor a nuestro hermano?, ¿verdad?, pero es muy claro cuando usted ver a alguien y demostrarle el amor a su hermano, de que es alguien que ama a Dios, ah, este, en Juan 13, 35, dice, verdad, en esto conocerán todos, que soy mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros, y, quiero ver si puedo tocar este canto para ustedes, es un canto en inglés, no sé si lo han escuchado, pero, ah, dice, ah, y conocerán, que son mis discípulos, por su amor, y ah, voy a ver si, me funciona, para ponerle, pero, Amén. 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 Está diferente la letra en español. Somos uno en el Espíritu y somos uno en el Señor. Hechos 4.12 ya lo tienen. Así como en sus Biblias abiertas. Vamos a orar pidiendo bendición y de una vez vamos a estar orando por los jóvenes de esta iglesia y los que nos están visitando. Que Dios mueva sus corazones para buscarlo ahí. Así vamos a orar. Dice así la palabra de Dios, todos juntos la mencionamos en el nombre de Jesús. Y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cómo dice? Y en ninguno otro hay salud, porque no hay un nombre de los hombres en el que podamos ser salvos. Y se habla de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por los jóvenes y por este servicio. Padre Celestial, bendísimo Dios, te damos gracias. Te damos a ti la honra y la gloria, oh Dios, por permitirnos estar en este lugar. Que hoy es la gran bacha de bendición de estar aquí, oh Dios, en tu santuario. Te doy gracias por los presentes, Dios. Te doy gracias por los que ya están conectados, los que nos están viendo. Te doy gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia para nosotros. Gracias por todos tus beneficios, Señor, que nos has dado hoy y en los días pasados. Gracias, Padre. Te pido bendición para este servicio. Que tu espíritu se manifieste con poder y gloria. Señor, manifiestate, Señor, en esta generación, en estos jóvenes, Padre. Glorificate, dale, Señor, eso en su corazón para buscarte, oh Dios, intensamente. Oh, Padre, que en su corazón esté esa semilla, oh Dios, para buscarte, oh Dios, para tener más conocimiento de ti, oh Dios, para creer más de ti, oh Dios, más de tu espíritu, más de tu amor, más de tu gracia. Oh Dios, llena esta iglesia, Señor, de jóvenes, llena esta iglesia, oh Señor, de tu amor, llena esta iglesia, oh Señor, de tu gracia para cada uno, también de los que estamos presentes, de los padres, de los que ya estamos grandes, Dios, glorificate también con tu poder y tu gloria. Glorificate, oh Dios, en los que nos ven también, estos jóvenes, Señor, que nos están viendo, que tú también seas glorificado en sus corazones. Jehová, que tú tengas, Señor, abierto, calza su corazón en este momento, toca su corazón, aleluya. Con tu gracia, papá, con tu prenava, cero, charé, papá, león, lecares, charé, en tu presencia y con tu presencia, tocanos, Dios, guárdalos y líbralos de tu mamá. Bendice los ojos, oh Dios, y te damos gracias, porque ya estás aquí con nosotros. Glorificate en nuestras vidas, oh Dios Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Perdad, gloria a Dios? Yo voy a permitir al hermano Juan Carlos, él tiene los cantos, que le pase, y después nuestra hermana que tiene la dedicación. Dios les bendiga. Glorificate en nuestras vidas, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificate en nuestras vidas, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificate en nuestras vidas, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Glorificate en nuestras vidas, gloria a Dios, 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 gloria En la casa de Dios, le daremos un amor, a Dios que eres el Señor, que eres el Señor, que eres el Señor. En la casa de Dios, alejaremos un corazón, le daremos un feliz y al Señor, que eres el Señor. En la casa de Dios, alejaremos un corazón, le daremos un amor, a Dios que eres el Señor. En la casa de Dios, alejaremos un corazón, le daremos un amor, a Dios que eres el Señor. En la casa de Dios, alejaremos un corazón, le daremos un amor, a Dios que eres el Señor. En la casa de Dios, alejaremos un corazón, le daremos un amor, a Dios que eres el Señor. En la casa de Dios, alejaremos un corazón. En la casa de Dios, alejaremos un corazón. Alejaremos un corazón, le daremos un amor, a Dios que eres el Señor. Aleluya. 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 ¡Gracias! 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 La vitalidad de tu presencia El cual hará que creas la luz En cada día se ríe la sanación Y en alta virtud Y en alta vivienda El cual hará que creas la luz En cada día se ríe la sanación El cual hará que creas la luz En cada día se ríe la sanación El cual hará que creas la luz En cada día se ríe la sanación El cual hará que creas la luz En cada día se ríe la sanación El cual hará que creas la luz El cual hará que creas la luz En cada día se ríe la sanación El cual hará que creas la luz En cada día se ríe la sanación El cual hará que creas la luz El cual hará que creas la luz En cada día se ríe la sanación El cual hará que creas la luz El cual hará que creas la luz En cada día se ríe la sanación El cual hará que creas la luz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Andaba buscando uno, ¿a dónde pongo el otro? Tenía una en el cuarto, una en la cocina, una en la sala, y el otro, ¿a dónde lo meto? En el clóset, ¿a dónde? Podíamos tener teléfonos por toda la casa, donde sonaba, ahí estaban los teléfonos. Y después pensé, bueno, ya estábamos en esta época, ¿qué va a ser en el futuro? ¿Usted qué se imagina? ¿Qué se imagina? Vi una, hice un search, ¿cómo serán los teléfonos en el futuro? Y me sacó una así, que nada más era como un aparatito, uno le apresa y aparece la pantalla en la parma de la mano, y dije, no, no creo que eso, yo creo que vamos nosotros solitos tocarnos y ahí aparece, a ver, ya no le deja por la mitad, no sé, pero esto de la comunicación y llamadas, ¿verdad?, como que nos tiene mucho la atención, y ahora se nos pierde y ya estamos como, uh, ¿ahora qué hago? Se me fue la vida porque no estoy conectado con alguien. Y, uh, mientras entonces pensaba en esto, vino a mi mente, ¿verdad?, de un personaje en la Biblia que, uh, que necesitó el apartarse de la facilidad de la comunicación con los otros, para otra vez conectarse de nuevo con la comunicación con Dios. Y, uh, se encuentra, bueno, antes de eso, ¿verdad?, se encuentra en el libro de Reyes, el libro de Reyes, pero, uh, usted se ha preguntado esta pregunta antes, uh, joven, uh, se pregunta, señor, ¿estás ahí, Dios? ¿Are you there, God?, ¿have you ever asked yourself that?, ¿ha pasado un tiempo, una época en tu vida, donde tú te preguntas, ¿estás ahí?, ¿are you there?, como que estoy durando, estoy hablándote, pero no siento si estás o no estás ahí. ¿No?, ¿ustedes no?, yo sí. Y, uh, antes también había un libro, no sé si lo han leído de Yuri Boom, y, uh, dice, uh, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, Nos sentimos angustiados, o tristes, o enfermos. Ahí es cuando empezamos a preguntar, Dios, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Verdad? Porque cuando todo va bien, pues ahí está, Dios decimos, ¿verdad? No ni preguntamos si estás bien o no, porque nos sentimos bien y todos está bien. Pero cuando empieza como a haber algo, entonces ahí empezamos a preguntarnos, ¿estás Dios ahí todavía? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? ¿Estás ahí? Y tal vez, joven, tú te has sentido así, ¿verdad? O sea, te has sentido como, tal vez que Dios no te escucha. O tal vez tú has sentido como, ¿será que Dios le importa o no? A mí, tantos jóvenes, hay jóvenes altos, más bonitos, más guapos, más... ¿Y a mí por qué entonces? Jóvenes que saben hacer tantas cosas que yo. ¿You care about me? ¿Verdad? Tal vez, bueno, tal vez estás pasando una baja de tu vida. Y todos te preguntarás, ¿cómo pasan estas bajas? O sea, ¿no soy yo? Desde ahí me pedía dos momentos donde they're like talking and not feeling, you know, they're there. ¿Será que todos pasan eso? Porque no lo veo. ¿Verdad? Miramos aquí, sí, no, todos se ven así como bien animados. ¿Qué tal la cosa? ¿Será que todos pasan momentos bajos? Y la última pregunta que tal vez nos podemos hacer, hay muchas más preguntas, ¿verdad? Pero por hoy, tal vez nos hayamos preguntado en algún tiempo. ¿Será que algún día voy a, voy a experimentar la victoria? ¿Verdad? Si decías, a veces, ¿será que algún día me la vi de aquí a fallar? ¿Cáles? ¿Alguien? ¿No? ¿Te han preguntado? Está bien, no me digan, es ok. No hay problema. Pero creo que sí, nos hemos preguntado y también nos estamos preguntando hoy mismo estas cosas. Bueno, no están todos, había este hombre acá, en Primera de Reyes, capítulo 19. No, 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 no acá. Este que pasó, esto fue Elías. Pero vamos a ver la historia de Elías. Lo puede abrir ahí en su Biblia si me gusta. Yo se la voy resumiendo, para que la haciendo, no me vaya a decir, no digo esto, es que voy nomás tocando de The Highlights. Pero había este hombre, Elías, usted no puede ver su historia ahí en el, o parte de su historia ahí en Primera de Reyes, 19. Ah, que pasó este tiempo de preguntarse, are you there, God? Oh, estoy en una baja, am I going to be victorious, todo eso, él se lo preguntó. Y empieza la historia ahí en el 19, pero antes de eso, usted tiene que saber de que este día había acabado de pasar un tiempo de, uh, Victoria. Dios estaba ahí, había, uh, Dios se había mostrado, había actuado, había vencido, y, uh, los, eh, que estaban en contra de Dios, you know, habían vencido, se había mostrado el poder de Dios. Y Elías era parte de todo eso, you know, estaba ahí. Y, uh, y, uh, acabamos de experimentar todo eso, uh, y, uh, llega, ¿verdad?, este rey acá, que no era un rey de Dios, no era un rey de Dios, ¿eh? Ah, y había visto, ¿verdad?, como Dios se había movido por la mano de Díaz, y va de regreso a su palacio, era un rey, y le da la noticia a su esposa, a Jezabel. Y, uh, y le dice, mira, hizo esto, 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 ¿verdad?, y le empieza a contar, y, uh, y ahí voy a hacer el primer stop, porque me quedé pensando, ¿por qué este acabo? Qué chismoso, ¿verdad?, bueno, vas a contarle todo. Y, y, y me hizo preguntarme, ¿por qué le pude contar? Porque estaba enojado, estaba, uh, este, estaría enojado, estaría nada más como, como, viendo, esperando una reacción, y yo creo que fue eso. Yo creo que él conocía cómo era Jezabel, ustedes si no han leído cómo era, después la buscan, pero no era una persona muy buena, y no, uh, tenía su carácter, podríamos decir, ¿verdad?, esas palabras. Y, y, y ella, uh, y, y le van a ver después por qué les digo eso, pero creo que le fue y le contó involucrarla, porque él sabía que si le decía, ella se iba a unir a él, y juntos entonces iban a ir en contra de ella. Y, y con eso, ayer, hacemos el primer spot, porque a veces, puede ser que alguien venga hacia ti a contarte algo, o puedes, y my goodness is right, y va a ser nada más para encender el turor, como para que te enojes, para que te unas a la venganza, para que te unas al pecho, para que tú también. Y, 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 we have to be careful with that, ese es un, no, pero, be careful, a ver, cuando alguien te viene a contar algo, ¿por qué te lo vienen a contar? No, 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 no vengo, a, a decirle, te lo cuento para que te pongas orar, ¿verdad?, ¿no? No, te digo, y después ella reaccionó de esta manera, reaccionó, mandándole un mensaje a, a Eliseo, diciéndole, si que a mí me pase los indioses me hagan esto, 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 si a ti no te lo he hecho antes del día de mañana y fue un mensaje de amenaza lo fue mandó y amenazó como era como, no sé si a alguien le ha pasado de que le mandan un mensaje nomás espérate después de la escuela que allá te vamos a agarrar atrás de los downstairs o te vamos a agarrar atrás el pan se está nervioso, seguro que se está acordando, o mandó el mensaje o lo recibió, no sé pero está recordando a mí me tocó una vez, no me fue muy bien porque estoy muy, no, no, mi no pero a veces ¿no han recibido un mensaje así de amenaza? nomás espérate que acabes la escuela, nomás espera que te agarres solito en este lugar pues un mensaje así le mandó a esa vez de cuídate que huy y este y el día les digo acá vamos a experimentar esta como uh victoria de Dios está conmigo and me dio miedo he got scared me dio mucho miedo y entonces dijo patitas para qué te quiero ¿verdad? empezó a huir y y también ahí cuando se dice wow a huir y y ¿saben por qué? me hace como un poquito de sorpresa porque ¿a poco los dioses de Jezabé eran irreales? todo lo que había hecho antes era por eso porque no eran irreales porque él sabía que eran de madera, de barro, de y no, eran que no eran nada y y se había visto que no eran nada porque no habían respondido y no, entonces él sabía ¿sabía qué? que tuvo miedo ¿verdad? bueno, Dios rey si sabía que Dios estaba conmigo pero bueno la cosa es que tuvo miedo ¿sabía qué cosa? se va entonces y y ahí empieza ahorita él había estado rodeado sino de otras personas aunque se sentía solo ahorita vamos a ver cómo se sentía solo pero bueno, él sale y entonces llega a él esta duda ¿verdad? porque salió corriendo y llegó a la duda llegó también el cansancio por el agotamiento jóvenes ¿ustedes se cantan? ya ¿verdad? a veces físicamente yo sé que ustedes aguantan lo mismo y decir sí, quiero acordar que yo también aguantaba bastante pero aguantan y no hacer y desvelarse y vamos aquí y vamos allá y al otro día vamos otra vez de nuevo aguantan ¡wow! y yo creo que le decía que iba a ser así pero después tengo que estaba ¡uf! agotado llegó un poquito de duda llegó un cansancio y a mí eso me dice como que aunque tengas mucha energía amplia te sientas como si va a llegar el tiempo del cansancio va a llegar ese tiempo de ¡oh! venga y llega en ese tiempo sale y llega al desierto y ahí también nos vamos a detener un poquito porque se han dado cuenta que cada vez que algo sucede en la vida de alguien como que cuando vienen al desierto en Moisés y nos mató al egipcio tuvo miedo ¡boom! corre ¿a dónde? al desierto ese tuvo miedo ¿a dónde se va? al desierto y yo no creo que sea coincidencia que se fueron yendo al desierto hay interesantitud creo que hay algo ahí pero el desierto ¿qué tiene? nada no tiene nada no tiene por lo regular hay desiertos que tienen sus áreas de oasis donde hay agua y hay plantas pero por lo regular un desierto es caracterizado porque no tiene nada está caliente no hay agua tiene sus animales que viven allí pero pero viven en condiciones ásperas ¿no? de rough nadie quiere decir ¡ah! quiero irnos de vacaciones estamos bien ¡ah! es cierto por lo regular no es algo que la gente evita pero esos personajes ahí es donde corrieron y yo creo que hay más que podemos pensar ahí ¿verdad? y te digo joven cuando te sientas cansado en duda no corras al desierto donde no hay nadie es que ahí se ponen todas las cosas en el desierto la gente se muere se mueren de cera se mueren de mucho calor ¿verdad? no es algo como que vas al desierto y vas a sobrevivir o los regulares o los regulares you know entonces no huyas al desierto cuando te sientas cansado en miedo de algo como que todo el mundo se le estaba viviendo encima porque creo que ese se te haría como que el mundo no corres al desierto él tuvo la suerte que Dios mandó un ángel y no dudo que si por algún motivo tú te retraes y vas a dar el desierto instead of running for help o estar con alguien más que también Dios lo haga pero Dios es lo que hizo le mandó un ángel y el ángel bueno primero se acostó a dormir el ángel llega lo despierta dice levántate come no sé si que creyó o no pero la cosa es que se volvió a dormir como que no se levantó y no come y ya le envía al estado allí una torta dice pan calientito y dice que se levantó y comió y bebió y wow que comida se dio a mí viene cuánto tiempo le duró porque aquí comemos como un ratito y a las dos tres horas ya tengo hambre andamos buscando ver qué comer ¿verdad? pero no esa comida celestial le duró le aguantó para 40 años 40 días 40 días hermanos 40 días 40 días este él estuvo a ¿de café? sí fue la comida celestial ¿verdad? y este le duró 40 días le sustento por 40 días y por eso le puse que era comida celestial eso es heaven food porque dígame usted qué comida va a comer y que le va a durar un día ni un día le dura el día el día pues muy bien como hasta mañana ¿verdad? que casi por lo regular podemos tener que comer pero lo sustentó por esos 40 días para que él siguiera caminando y sale entonces donde del desierto ¿verdad? llega a un lugar a una cueva dice la Biblia y ahí se va y se queda y algo curioso es que él llega después entonces a esa comunicación ¿verdad? como Dios aparece la voz de Dios y le dice ¿qué haces aquí? y no creo que Dios no supiera qué es lo que estaba haciendo ahí Jehová sabe ¿verdad? a dónde está ahí pero llega Jehová y dice ¿qué haces aquí? la escuela y yo ¿no? ¿qué haces aquí? tú te dirías de estar ¿qué haces aquí? y este él ya le empieza a decir es que mira se dio un celo de Dios y por ti y dice y aún y no y le empieza a contar como si Dios no supiera ¿verdad? Dios ahí había estado pero le empieza a contar y aún después le dice ok mira sal de aquí ven tú vea el monte te voy a enseñar algo y que sé la presencia de Dios lo sube vea va y sube el monte y Dios le muestra un viento recio dice la Biblia que hasta piedras rodaron tan fuerte fue ese viento pero que no estaba Dios en ese ruido del viento después le enciende le enseña fuego fire y no y tampoco ahí estaba la presencia no sé si por lo que ya él había visto antes él estaba solo Dios se mueve así en fuego y ahí y no y después dice que hubo un seguido suave y como si yo casi no se oía ¿verdad? y ahí estaba que la voz de Jehová una vez más y otra vez sale entonces se tapa se tapa sale y se pone en la entrada de la cueva y le hizo otra vez ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? no me fue un momento tuve que morrer así que nunca vamos a ir a esa parte donde le pregunta ¿qué haces aquí? y la otra vez le hace esa misma pregunta y también ahí podemos preguntarnos ¿por qué le pregunta eso de ¿qué haces aquí? y aquí le puse ese ¿qué haces aquí? no era físicamente ¿qué haces aquí? ¿qué estás haciendo en la cueva? Dios ya sabía pero creo que le estaba preguntando ¿qué haces aquí? y como él se entendía mentalmente emocionalmente espiritualmente ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí con miedo? con un espíritu de miedo cuando saco que yo estoy contigo ¿qué haces aquí sintiéndote solo? porque ya le había dado la cueva que me decía por favor yo no más quedé yo así le digo nada más quedé yo ya nada más solo soy yo se sentía solo como que él era el único que estaba por Dios como que ya no había nadie más y tal vez así te has sentido joven no venías las jovencitas con los jovencitos nadie más se está guardando para el matrimonio nada más nadie más está no viviendo a las fiestas nadie más no está vistiéndose de esta manera nadie más no dice estas palabras nadie más ora nadie más va al servicio nadie más nadie más ¿verdad? ¿no le sientes así? pensamos ¿verdad? nadie más solo soy yo o aquí pueden decir no, 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 no somos nosotros estos que estamos aquí pero, no, no, no Dios me dice ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás en este lugar emocionalmente? ¿por qué estás en este lugar espiritualmente? ¿por qué estás en este lugar en ese estado mental en el que estás? ¿qué estás haciendo? entonces le dice regresate regresate de donde veniste go back to where you were donde yo te tenía regresate de donde yo te tenía y también hay hijos que nos pudieron preguntar ¿a donde es que te ha tenido Dios? tal vez ahorita tú has caminado ese desierto y que has ido en una cueva y estás ahí en un estado mental que no es de Dios y Dios dice regresate de donde estabas por el camino donde te veniste go back y tal vez es a ese estado de victoria ese estado de Dios está conmigo de soy hijo de Dios de me voy a guardar para el Señor que voy a buscar la santidad que voy a mantenerme puro o pura hay un poder busca este silencio que Dios te diga para ti que es pero le dice que se regrese y en el camino también le dice mira vas a ir y vas a unir a Jehú por rey y vas a unirme se me olvida como se llama porque iba a unir para para ¿siria? ¿cómo? ¿para Siria? ¿siria? sí, a Zahel como rey de Siria y a Jehú rey de Israel y vas a ir y vas a también a unirme a Eliseo hijo de Zafat y ahí tengo que investigar más tarde para la próxima les digo porque creo que ahí hay algo también de cómo llama Eliseo pero mientras le dice ve unirme y Dios le estaba diciendo Luke no está solito mira tienes a este tienes a este tienes a este y después le dice he guardado 300 600 700 todos estos pero ahí está lo que dice de cienes de personas que han apartado miles de personas que han apartado él no está solo tú piensas te sientes pero no nada más eres tú no seas como yo creo que si me hubiera todos los días ahí le digo ¿cómo? oiga no nada más eres tú y bueno lo manda a que se regrese ya le muestra a los escondidos hay más personas solo porque tú no los ves aquí y yo creo que también nada más no era que no los viera era que me vi no sé sería que el día le estaba bien juzgado como no no este tal vez no sé tal vez no juzgues no diga no tú no sabes tal vez sí ¿vale? tal vez alguien que también se está apartando no juzgues no pienses que no ok algo de la llamada de Liceo que se me hizo curioso que nada más es esto es de que hay algo una como comparación y se lo digo porque hace poco lo vimos en la escuela cuando le le tira el manto para decirle como sígueme y no nomás le dice ok déjame nomás despedirme de mis padres y ahorita te sigo y dejo todo y no y algo que se me hizo curioso ahí es porque de esas personas es que tienes que rodearte de personas que estén dispuestas para dejarlo todo por Cristo por Jesús ¿vale? entonces en estas de llamar otra vez a Dios porque ahí empezamos te cuento los teléfonos para regresar otra vez a Dios a llamarle a Dios tienes que usar tus recursos te dije ¿verdad? de este apartito que la bebida tiene en sus bolsillos cuando te sientas como ¿qué leo en la Biblia? puedes agarrar tu Biblia si la tienes a la mano sé que la mayoría no la han dado a la mano pues ¿qué versos bíblicos puedo leer para animarme? ¿qué versos bíblicos puedo leer para cuando me siento triste cuando me siento solo cuando me siento X te salen un montón de versos y hasta imágenes y busca usa tus recursos si andas manejando turn the radio a una gestación cristiana llámale a alguien hermana ¿sabes? me acuerdo de ese canto que usted cantó y me gustó dígame como otra letra para ponérmelo ahorita porque me dio ánimo ¿right? use your resources no te quedes como bueno me siento así entonces aquí me quedo usa tus recursos todos los que se te han dado antes si tenías a la mano tener la biblia o tu libro de referencia ahora ya no todo rápido fácil no te no te detengas en agarrar una compañía yo no sé en la biblia dice que el día dejó a su cielo y él se fue solo ¿por qué lo dejó? a él pero como que Dios le dijo necesitas tener a alguien contigo porque él dijo ve y llama a Eliseo y Eliseo lo siguió entonces yo creo que le estaba diciendo ok great te sentiste como yo puedo solito pero necesitas a alguien y Eliseo le dijo el tipo de que dejó todo y usted me juro yo te acompaño y los estaba ayudando así personas rodeate de esas personas que no les detenga en este juntas con alguien más que va a querer que te va que te va a ayudar pero no con alguien que te diga si vamos al servicio si vamos a la conferencia de jóvenes si vamos si hagamos si pensamos por esas personas dejarlos todos por Jesús y la otra es que no te dé miedo el estar en el silencio no te preocupes de la stillness y me dice y eso me quiere decir es como ¿qué estás hablando? you know Elías estuvo en ese en ese silencio que no había no había escuchado a Dios hasta que Dios le dijo ¿qué estás haciendo? aquí no estaba la voz de Dios en el silencio y todo ese ruido donde él pensaba que estaba y no a veces es muy difícil estar sin hacer nada y nos queremos llenar con actividad y actividad y actividad y actividad y veo una película y juego y vamos a salir y vamos y no podemos estar como a solas con nuestros pensamientos y me pregunto y me pregunto ¿por qué? y es porque el enemigo está atacando del pensamiento ¿ve? estás a solas en el silencio y tal vez hay ese enemigo que te dice no haz esto que no debes haz esto que no debes o mira esto o no no te salió bien eso no no sirves para eso ahí está la lucha esa lucha interna we're afraid of the quiet nos da miedo esa actitud esa estuja porque el enemigo dice que nos ataca y no sé si a usted le ha pasado y también no pero yo no he experimentado en un tiempo y gracias a Dios que me abrió los ojos para poder ver darme cuenta que también ahí te ataca en la tristeza en el que estés sintiendo de triste y deprimido en el cariado se aprovecha ese callado esa actitud para que en vez que sea una actitud donde tú te comuniques con el creador que hables con Dios aprovecha para meterte en tristeza y depresión y ansiedad y no y pero tenemos que vencer ahí también ahí también tú tienes que tener la victoria ahí también tú tienes que estar victorioso so don't be afraid of this illness pero que esa que tú hubiese callado sea para que para que estés ahí con Jesús con Cristo con la palabra de Dios ese tipo de meditación la Biblia nos dice ¿no? medita y la meditación no es en el ruido la meditación no es en el algo otro el meditaje es el silencio por lo regular parece inquietud tenemos que tener quietud y tiempo de silencio downtime pero para el Señor no para otras cosas don't be afraid y aquí acabo y dice todos gloria a Dios no ok solo no muy serían de mis chistes bueno dice este salmo 86 6 5 porque tú Señor eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan ese de invocar los que te llaman los que te llaman ahorita si tú tienes tu teléfono ahí que sé que lo tienes busca busca un verso de la Biblia lo que tú sientes ahorita si te sientes como que necesitas perdón busca un versículo que me hable acerca de tu de mí si tú piensas que necesitas amor busca tú saques tu teléfono ya busquenlo ahorita ¿qué es lo que necesitas? ¿qué es lo que necesitas? pues hoy lo único que necesitas hacer es buscarlo y y dice nomás no se va a dar mi Facebook o Instagram o Snapchat busquen la escritura que ustedes necesitan la vida porque yo no sé yo no sé lo único que yo sé es de que si tú que Dios el Señor es bueno y perdonador y grande en misericordia y para todo lo que le invoca so you call out Señor yo necesito sanidad Señor yo necesito sanidad del alma Señor yo necesito estar en victoria yo necesito yo necesito que Él escucha contesta si Él necesita perdón el perdón si necesitas sanidad Él sana si necesitas amor Él te da amor pero Él te da está en inglés también para los que lo quieran ver ahí así y dice que Él es en inglés dice esta palabra que es que tiene abundante grande mucho no se le acaba con mucho amor que te dé tiene más con mucho misericordia que te dé tiene más con mucha sanidad que te dé tiene más tiene más y tiene más no se le acaba al Señor nada más llame nada más busca de la manera que sea pueda ser ya no va a ser por estos medios ¿verdad? con los que comenzamos no va a ser llamándole ¿verdad? con latas o teléfonos es una conexión directa del corazón al trono de Dios Amén Amén más rápido que cualquier teléfono turístico más rápido que el internet tu corazón al trono de Dios y yo te invito como joven que lo que tú necesites pideselo a Dios medita en su palabra no lo no hay tiempo para más ¿verdad? eso es lo que tengo para ustedes Dios les bendiga y le déjame este tiempo a nuestro hermano vamos a orar yo quiero que ores hermana por tus hijos ahí al lado hermano ora por tus hijos ora por tus sobrinos aparte de que ellos busquen de Dios ellos necesitan nuestras oraciones también y vamos a orar por ellos ahí ponen la mano en el hombro y ora por ellos ora para que en el tiempo de necesidad ellos puedan clamar a Dios saber hay un Dios que les oye en todo momento en todo momento oramos Padre celestial Dios eterno yo te pido Señor por todos estos jóvenes que están aquí presentes por los jóvenes que nos están viendo que ellos puedan Señor saber ellos puedan Señor tener la libertad y el conocimiento de que te pueden llamar en el momento que sea porque tú oyes Señor cualquier llamada tú oyes Señor cualquier oración tú oyes a cualquiera para que se invoca tu nombre oh Dios glorifícate en esta generación Dios Señor levanta con poder y no que ellos puedan tener Señor tu amor tu gracia y tu paz glorifícate en el nombre de Dios Amén Amén y complementar complementar todo lo que es el salmo el 6-5 vamos a cantar este canto con este canto damos gracias a Dios por esta semana nos dio vida nos bloqueó y Él estuvo con nosotros porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es y cada mañana despertar y de joven sé que en ti puedo confiar en esos pies con tu gran eternidad porque tú eres bueno porque para siempre porque para siempre tenemos un Dios eterno que siempre con esto siempre está ahí y cada mañana despertar sé que en ti te puedo confiar me sostienes con tu gran de verdad porque tú eres bueno porque tú es tu bestia justicia eternamente y en ella yo me te ventaré en tu verdad caminaré con tu senda de justicia y a ver que tú eres bueno porque para siempre tu misericordia en cada vuelo y cada mañana es verdad sé que en ti me sostienes porque en ti me da en cada vuelo porque tú eres bueno porque tú es justicia porque tú es justicia justicia eterna y en ella yo me deleita y en tu verdad y en tu verdad cantaré como confiar me sostienes no confiar gritar y gritar me diga una cosa joven cada que yo he llamado a Dios siempre me ha contestado siempre siempre si tú lo llamas siempre me va a contestar siempre probalo intentalo intentalo llámale y verás porque tú porque tú eres bueno porque tú no es justicia justicia eterna eres si liberador me me dame en tu verdad caminare por tus sendas de justicia que me y cada mañana y cada mañana cada día cada momento cada hora cada minuto confiaré aleluya y y cada mañana te doy gracias a Dios porque me sostiene me cuidas me guardas guardas esta iglesia guardas mi familia te doy gracias a Dios por esta semana por tus claros que has hecho porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia tú eres exenso Dios tú eres poderoso tú tienes el poder en tu tierra en la tierra y para joder todo la tibela y cada mañana Jesús tu eres Dios en tu o tu dino Señor gracias 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 y cada mañana déjame darte gracias cada mañana Señor déjame darte gracias gracias y cada mañana Un gran despedal, sé que en ti puedo confiar, pero sostienes con tu gran fidelidad. Les pedimos la tradición, les bendiga a todos ustedes, que la gracia de Dios esté con ustedes. Mañana 7.15, primero Dios nos vemos. Si quiere ayunar, mañana ayunamos. Yo les veo.